Si mi pareja es mi espejo y él me muestra enojo y malentendidos, ¿cómo lo transformo en amor? A ver, hay una equivocación con la ley del espejo. No siempre lo que veo en el otro es que yo lo tenga. Simplemente hay algo allí para pensar. Porque, ¿qué tal? Entonces yo veo que esa persona está robando y digo, yo no estoy robando. O que tú tienes que estar en guerra, entonces porque veo que es un guerrero, yo estoy haciendo la guerra tampoco. O sea, es falso. Entonces ves en el otro lo que tú tienes, no siempre. ¿Hay alguna enseñanza? O puede ser que lo tuviste antes y no te das perdonado, en fin. Pero si es mirar eso con una actitud amorosa. Y recordemos que para que los discutan es porque uno se enfrenta y responde. Y mientras alguien me diga, y fue tanto, si yo le diga, te quiero mucho, hasta allá se acabó la pelea. Y ahí también, pues desde mi experiencia, o sea, mi pareja cuando se convierte, decimos que se convierte en nuestro espejo es para ver también cosas que nosotros podemos hacer. Y poner un límite amoroso puede ser una invitación de esa acción dentro del amor propio, ¿no? Porque a veces creemos que el amor es soportar ese tipo de cosas. Entonces, obsérvate que en observación vas a poder también desde el corazón identificar. ¿Qué quieres? Hay otra falla con la nariz del espejo en general, incluso de orientadores, es que funciona solo para lo negativo. No, también funciona para lo positivo. Pero no necesariamente es lo que tú estás sospechando en el otro que tú lo tengas. No necesariamente. Todo el día estoy viendo números repetidos y plumas en los lugares más inesperados. Me dicen que son los ángeles y que tienen mensaje para mí. Habla con los ángeles, con sus propias palabras, no sé cuántas palabras raras, así más o menos. Gracias Dios, siempre primero Dios, gracias seres de luz, gracias angelitos. Me dan señales muy claras de qué es lo que me quieren comunicar. Simplemente su presencia o algún cambio, pero me dan señales muy claras fuera de lo que estoy viendo para yo comprender el mensaje. Y le da gracias, así será. Buenas noches. ¿Qué hago con mis padres de 90 años que ya no quieren convivir conmigo y se quieren ir al campo solos, aún sabiendo que no están bien? No podemos cambiar a los demás, respetamos las decisiones de las otras personas. Si eso es lo que ellos quieren, es su libertad, es su proceso y asumirán las consecuencias de lo que quieren. El papel tuyo es escuchar, amar, comprender y no que se haga lo que tú quieres. Prendemos esta frase. Repite de Yanita, no siempre puedo hacer lo que quiero. No siempre puedo hacer lo que quiero. Pero siempre puedo querer lo que hago. Pero siempre puedo querer lo que hago. Dice, hola, fue un video sobre el trascender, hablo del libro. Lo que pasa es que en el Instagram de Gonzalo, arroba Gonzalo Gallo G, con el mismo nombre también lo encuentras en YouTube, pues hay muchísimo contenido. Estamos hablando de mil, dos mil videos, donde Gonzalito está tocando temas constantemente. Entonces te toca, digamos, hacer la tarea de ir a estos canales y buscar hasta que encuentres el que quieres, porque es imposible mencionarte o enviarte alguno, cuando realmente el tema, por ejemplo, de trascender, lo tocamos desde tantas áreas. Bueno, lo toca Gonzalito desde tantas áreas y lo compartimos en diferentes redes sociales. De todas maneras, vuelvo a mostrar el libro. Más que el video, que va a durar apenas un minuto o dos minutos, en este libro está en la librería nacional, Panamericana, que son dos libros en uno. La primera parte, cómo se maneja un duelo, pero prepárate antes de que llegue. Y el segundo se llama, en la segunda parte es cómo ver la muerte de una manera positiva. En este libro, muerte, un paso a la vida. Y cómo se atiende un moribundo, y oraciones, y mensajes, y luces, está para que lo consigas. Y el otro que tiene Lilianita, que salió con una nueva carátula, que la nueva carátula es siete claves para vivir bien y morir bien, también en Panamericana. Es otra carátula con mi foto. Siete claves para vivir bien y morir bien. Ahí aprendes a quitar apegos, cerrar ciclos, pendientes, perdonarte y perdonar, vibrar en amor, alejar los temores, soltar los apegos. Son todas herramientas prácticas en ese libro para eso. Vivir bien y morir bien. Sí, 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 en Panamericana y Nacional. Aquí en Pereira, en las dos librerías están. Bueno, dice, no siempre puedo hacer lo que quiero, pero siempre puedo querer lo que hago. Ah, nos copiaron la frase, qué lindo. Dice, Gonzalo, quiero tener una fe real, una unión real a Dios. Dios, enséñame para que mi fe no sea solo de palabra, sea verdadera. Volvemos a lo mismo. Si quieres, eso es ese grande cerebro. Mi fe es un músculo, 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 y mi músculo se hace verte con ejercicio. Durante el día, te amo. Dios mío, estás conmigo. Señor, estás en mi corazón. Dios mío, estás en mi mente. En ti confío siempre. Tú me acompañas en todo momento. Eres mi amado, eres mi guía, eres mi luz, eres mi músculo. Bueno, habla con Dios. Eso es simplemente hablarle, pero que ahora, que no se hagan palabras, pues hablarle del corazón. Igual. Todo el tiempo. Yo esta mañana caminé dos horas y media y por todas partes, Dios mío, te amo, con el alga, con la flor, con el árbol. O voy por ahí caminando, pensando en qué va a pasar mañana y cómo están los problemas del mundo. Entonces, si no se fue. Hola, buenas noches. Quisiera saber cómo trabajar mi mal genio. Siento que afecta a todos los campos de mi vida. Toma conciencia por las noches cada día con qué, que irás, o con quién. Recordemos que no son los demás los que nos sacan la rabia, la sacamos nosotros. Esta persona me molestó, yo me molesté con ella. Entonces, cada día, un estancito de conciencia, pues me puse bravo, bravo con esta persona. Me puse bravo por esto y dan otras. Y al otro día también, hasta que por el fin de la semana, tienes clarito con qué, que pues si usted es mal genio o con quién. Y ya comienzas a trabajar sobre eso. Lo llama un diario del mal genio, pero hay que anotarlo. Me puse bravo por esta persona hoy y me aire por esto. Entonces, ya al final de la semana dices, ah, ya sé con quién y me pongo bravo con quién y por qué. Y lo trabajas. Bueno. Buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Mi pregunta es, mi hijo tiene cuatro años y medio. Hasta ahora me está hablando, pero muy poco. ¿Qué debo aprender de ello? Mil gracias. Yo creo que a los cuatro años un niño ya tiene que hablar mucho más de lo que parece que está hablando este pequeño. La persona debe, creo que buscar un médico o alguien experto en este, ¿cómo es? Un audiólogo o algo así que averigüe bien. Porque yo creo que ya un niño a los tres ya suelta bastante la lengua, me parece a mí. Pero no asustarte tampoco, a veces viene un poco más tarde. Pero sería lo que yo te aconsejo, que busques un especialista. Por acá nos dice, Gonzalo, sos un ser humano muy valioso. No quiero ser reactivo. Enséñame cómo lo hago. El secreto es, como decíamos ahora, empezar a examinarnos en nuestro actuar cada día, por las noches, examen del día, examen de conciencia, en qué fui reactivo y por qué soy reactivo. por egoísmo, por orgullo, por rigidez, porque quiero que se haga lo que yo quiero. Examina las causas de lo que te estás llevando a eso y como en todo, comienzas un trabajo contigo misma, contigo mismo, de práctica, 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 la meditación también te ayuda, pero es que el ser humano dedica poco tiempo a su espíritu. Hazlo y comienza un cambio. Hola, buenas noches. Si yo no quiero vivir con él como pareja y quiero soltar esta relación, ¿es perfecto hacerlo ahora? Pues es que es perfecto más bien si tienes toda la claridad de cuáles son las razones para que se termine la relación. Y hay dos, hay una preguntita que yo siempre le hago a las parejitas cuando van a tomar una decisión de estas o si quieren continuar. ¿Yo de verdad todavía amo o no amo a esta persona? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿esta persona creo que me ama o no me ama? ¿O solamente me quiere o es costumbre? Estas dos preguntas bien respondidas te van a dar claridad de lo que hay que hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.